Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Valentina Celesi. Mi nombre es Matías Merle y esto es... ¡Cuchinare! Ay, la regla es seria hoy. Está bien, está bien, está bien. Pero en realidad no estoy seria, estoy feliz porque es viernes y porque te traigo unos portovelos rellenos con una salsa de roquefort que mama. Muy bien, me encantó. ¿Usted es este juguito? Sí, juguito. Gin, manzana, miel, un montón de ingredientes más, pero que combinan súper bien con estos portovelos que va a preparar. Ya quiero saber cómo, pero en un ratito. Después del corte. Cuchinare. Cuchinare. ¿Por qué no? Estas cosas que me hacen hacer. ¿Cómo te hago la segunda, Valentina? No, no, acá le estoy haciendo la segunda, yo creo que esta es la música que le gusta a Matías. No, a Billy Idol no sé si... No sé si es una música que me hace. No sé si es una música que me hace. ¿Tienes que es Billy Idol? No sé, no, no, Billy Idol no sé si. ¿En la 80? ¿En la 80? No, 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 no. ¿En la 80? ¿En la 80? Muy bien. Tanto tiempo sin vernos. Tanto tiempo sin vernos. Es viernes, estoy feliz. Yo te extraño en la semana, Valer. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que es cocinar solo, preparar cócteles solos en casa? No está bueno. Para nada. Pero bueno, hoy traerás algo muy rico. Hoy te traigo algo riquísimo. Realismo por ahí. Sí, 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 sí. Parte de este... ¿Te acuerdas que hace un par de semanas te conté que tenía un quiebre creativo que estaba como encerrado en la creatividad que no paraba de dar vuelta? Sí. Sí, estaba quebrado. Estaba quebrado, bien. El teléfono no paraba, la receta la puso. Por favor. Siempre te lo decían, por favor. Pero decían, la receta la receta la receta. Y en esa creatividad absoluta de la nada, empiezan a... Viste, cualquier cosa te viene bien. Claro. Ahora después te cuento, porque no quiero ocupar tu espacio con el que inicias. No, 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 pero es que no sacraste la idea. Y en ese cualquier cosa me viene bien, ¿qué es? Claro. Se estrena una película de los Beatles que me fascina. Ah, sí. Yesterday, se estrena Yesterday. Ajá. Y lo tenés... Saborísimo el tema. Bueno, ¿el director lo tenés? ¿A Danny Boyle? A Danny Boyle, sí. El transporting, la playa. Bueno, dije, hagamos algo... Fue muy simple, ¿no? La asociación, la Beatles, manzana automáticamente. Entonces, bueno. Ahí fui robando algunos ingredientes. Pero no me quiero adelantar. Perfecto. ¡Wow! ¡Mierda, eh! Todo eso pasa en la cabeza en dos minutos. No, dos segundos. En dos minutos. Bueno, yo te prometí portobelos rellenos. Así que lo que estaba haciendo mientras Matías contaba todo eso era sacar el cabito a los portobelos. Ah, me estabas usando. No, para nada. No me estabas escuchando. Estabas... No, pero si estabas haciendo esto, que es casi... Ganando tiempo. Muy fácil. Cabito a los portobelos. Este cabito después lo podés reciclar para algún relleno o para algo. En este caso lo vamos a usar. Si tenés ganas de ponerte puntilloso y limpiarlo al portobelo con un trapito sequito, lo podés hacer también. En este queda el cuenquito. Y lo que vamos a hacer va a ser rellenarlo con algo muy fácil. Me gusta mucho ese guía. Voy a volver a utilizar queso azul, crema de leche y nueces. Una combinación realmente muy rica. Voy a poner un touch en el micro, la crema de leche. ¿Son 30 segundos? Para que se entibie. Sí, este... Perfecto. Por eso, te preguntaba si touch son 30 segundos. Un touch son 30 segundos. Viste, está todo medio. Ya la tenés. Ya la tenés todo. Obvio. Claro, sí. Bueno, una buena... Un buen pedazo importante. De queso azul. Un buen pedazo de queso azul. Hay que salir a la cordobesa adentro. Un buen pedacito de queso azul. Lo voy a triturar un poco. Mirá, la idea es que no te quede una salsa tan chirle porque recordemos que vamos a rellenar los portobelos. Se va a salir para todos lados. Así que es... Chirle. Chirle y pedazo. Para mí, pedazo es de un guaso. Tendría que decir guaso. No, porque yo no soy cordobesa. A veces... O sea, yo soy falsa, Matías. Yo... Me crié en Mar del Plata. Le choríamos el vocabulario. Un guaso queso azul. Un guaso queso azul. Un guaso queso azul. Cuchinare. Cuchinare. Voy a triturar almendras. Sí. Unas groseras, ¿viste? También como que si no te queda almendras, no que sea polvo de almendras. Eso es un palo para mí. Por mis polvos, por mi polvo de mandarina, por mi polvo de estrellas. Son nueces, son nueces. Ay, no queda lugar para el romanticismo. El tema del polvo. Hablando de romanticismo. Sí. ¿Qué sabemos acá de la relación, de la vida amorosa de Matías Merlo? Solamente lo voy a contar en los programas del mediodía de Canal 13. Es la única información. ¿Qué sabemos? O sea, como que... Cuando me inviten a Los Ángeles a alguno de esos programas... Últimamente lo veo más feliz, yo lo veo más contento, baila. ¿Viste cómo bailaba recién Adri? Matías no era así. ¿Algo? No era así. ¿Tres años? Si después de tres años no coordinamos un paso... Es la primavera, con la primavera el amor. El amor, el mar. ¿Cómo, cómo? ¿Sabes qué lindo el mar en primavera? Es frío. Pero uno no vive del mar. ¿Vos sabés? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Vos sabés a qué me refiero? Sí. Me refiero a tu hermosa salsa. ¿Tiene nombre? No, la salsa no tiene nombre. Bueno, esto es muy fácil. Voy a rellenarlos y los voy a mandar al horno. Es una re linda tapa de esas chiquitas para acompañar cócteles. Voy a comenzar entonces. Dije Beatles, dije Beatles. Obviamente, Inglaterra. En esta fui como obvio, como me agarré de jean, claro. Soy obvio. ¿Por qué es obvio? Porque yo no tengo mucha cultura de eso. ¿Qué tiene que ver los Beatles con la manzana? ¿Con la manzana? Apple era el sello, la manzanita comida era el sello de los Beatles. Y, bueno, el jean. A la variedad de manzanas se sabe. Y el jean, bueno, no hace falta que explique el vínculo por el cual relación Inglaterra con el jean y hablar de los cuatro fantásticos de Liverpool. Cuatro onzas de jean. Bien. O sea, dos y dos, ¿eh? Serían dos por cóctel. Yo agregué cuatro porque tenemos... Dos personas. Una invitada, exactamente. Jean. Aperitivo, algún amarguito. El que quiera. El que es a base de naranjas, el que es más rojo, más amargo. El que vos quieras. El que según... Oh, qué mala pasada me jugó hace dos semanas el aperitivo, el famoso aperitivo que todos tumbamos, ¿viste? ¿Por qué? Porque... Y se te va, se te va la cabeza, ¿viste? Ah, pero por vos no por él. Se te va la cabeza rapidísimo. Pero qué culpa tiene el pobre Vermouth. Aperitivo, lo que hayas bebido. No te diga. Bueno. Te jugó una mala pasada, la verdad. Nada, te lo quería comentar. No doy a lugar. Una vez más grande también. Ahí está. Tienes que tener más cuidado con las cosas. Pero ya te digo que me gusta. Sí, claro. Que me gusta, ¿viste? Jing. Bitter. El que vos quieras, más suave, más fuerte, vos elegís. De bitter media oncita le agregamos tres cuartos de onza. Bien. Eso. Después vamos a agregarle un poquito de miel. Ay, qué rico que queda con la miel los tragos. Sí. Vos sabés que yo soy o miel o azúcar mascavo. La verdad es que me parecen los más interesantes y complejos a la hora de darle una notita dulce. Sí. Porque tiene un montón de otros sabores que le dan complejidad al cóctel. Le voy a agregar también una cucharadita sopera. No la llenes mucho, ¿eh? Yo acá estoy usando cuatro. Si tenés esta de cócteles, cuatro. Ya, lo revuelvo un poquitito. Lo mezclo. Entonces así tenemos notas especiadas, tenemos un poquitito de amargo y tenemos lo dulce de la miel. Perfecto. Además de esto, le voy a agregar así. Nada, nada. Una gotita ínfima. A ver si tengo el goterito. Mirá, lo voy a agregar con un goterito. Ah, vainilla. Porque va a ser más fácil. Viste que el vainillín pasa lo mismo. El vainillín te pasa que una gota de más y perdiste. Sí, porque lo probaste y es feo. Ahí está. Pero el aroma está en rico. Apenas dos gotitas, ¿eh? Una por cóctel. Ahí ya se abrió. Ahora sí. Ahí va. Una, dos. Una más. Una más. Tres. Ya está. Tenemos eso y jugo de manzana es lo que vas a necesitar, a requerir para después de que estemos preparados, podamos homogenizar los ingredientes y servirlos. ¿Te parece que nos preparamos? Dale. ¿En qué estado está tu plato? En el horno, ya está casi listo. Ya casi, te falta un... Ya, ya, ya. ¿Tenés dos minutos para regalarme? Sí, lo regalo. Bueno, lima. No la puse antes para que me quede el perfume hasta último momento. Perfecto. Media lima y jugo de manzana por último. Jugo de manzana. Que es natural. Ahora sí, ahora sí paso todos los ingredientes a la coctelera. Ya no me tengo más capacidad acá para cargar. Y le vamos a agregar, dijimos, dos onzas de gin y le vamos a agregar cuatro de jugo de manzana. Dos. Cuatro. Dos. Cuatro. Perfecto. Un poquitito de hielo para poder batir. Ahí está. Me gusta este estrago, es como súper, súper frutal. Fresco. Y con ingredientes muy fáciles también de conseguir. ¿Vos tenés ahí algo entre manos? Yo, yo, yo. No sé si te ve acá. A ver. Esta belleza de puro queso y amor. La parte más linda es ese queso que queda abajo en la placa dorada. Voy a sentarle y ponerlo en el placo. Lo comería desde acá. Sí, casi que sí. ¿Me das permiso? Adelante. Gracias. Vamos, eh. Adelante. Gracias. Uh, 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 uh. ¿Cómo hago? ¿Cómo tanto paso para pasarlo? No, no sé. Eh, yo para, va a decir, pinza, 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 pinza. Paso entonces, busco hielo. Nadie mire, nadie mire. No, 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 voy, voy. Voy despacito, despacito, despacito. No, no me llega a buen puerto esa canción. Menos mal que frenaste dos estribillos antes. Hielo. No te reís porque esto es un mal pensado. Cóctel. No, porque conozco la canción. Todos los ingredientes, trago largo, hielo. Ahí está. Siempre un verde. Siempre un verde. Bueno, yo tengo unos corazones de manzana. Te los muestro aquí. Mirá. Todo esto. Y, por último, le espolvoreo. Apenitas un poquito de azúcar en polvo. Sobre la manzanita. Bien. Para que quede también el borde, que quede un poquitito blanco. Qué lindo. Bombillas. De metal. Bueno, a cero. Cero plástico. Cero. Cero plástico. Esto merece un brindis. Sí. Esto realmente merece un brindis. Brindemos. A ver. Ay, qué rico. Ay, la manzana es buenísima. Ay, no, no, no. Manzana con miel ya gana. Manzana con miel. Ya tenés. Está buenísimo. Esto es un cubito, tía. Sí, guarda. Qué peligro. Esto es como hacemos con la mano, ¿no? Y chau. Chau pinola. Manzana. Manzana, sí, tenés razón. Sí, es una tapa. Sí, esto va entero, me parece. Esto es despedida. ¿Vos decís un solo bocado? Sí. Bueno, háganlo porque realmente esto es muy fácil, rápido y rico. Como todas las recetas de Cuchinare, nos vemos la próxima. Yo me despido acá. Sí, nos vemos la semana que viene. Chau. Chau. Muy bien lo que es eso.